¡What a coolamor! Esto es que la увola se ha enchido, no? Fíjese de una fotito. Ahí que no. Ahí no. Los pegadores... Si, los matai ya. Cuidados estos. ¿Eh? Sí, es el chino. ¿Chileno? Sí, es el chino. Aguanta, aguanta, loco murdo, te voy a comerte las manos. ¡Ja, ja, ja, ja! Ya lo ven para allá, por culota. ¡Déjame la pura caba, por loco murdo! Adnego! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.